Este es un breve manual que te guiará para que puedas usar la pantalla de entretenimiento. Elige del menú pulsando con un dedo cualquiera de nuestras opciones. Puedes navegar entre las páginas con los botones de Página Siguiente y Página Anterior para ver más géneros. Selecciona el género de tu preferencia y elige tu favorito. Si quieres ver una película, puedes seleccionar una dentro de los siguientes géneros. Recuerda que puedes regresar al menú principal en cualquier momento oprimiendo la tecla de Inicio. En Diversión, encontrarás las noticias más relevantes del día de los principales periódicos del país en el ícono de Noticias Diarias. Las RSS te mantendrán informado de las noticias más importantes nacionales e internacionales. Si te interesa, podrás saber tu posición global en el ícono de Viaje. Puedes navegar en la web escribiendo la dirección de tu interés en la barra inferior de la pantalla. No necesitas contraseña. Si deseas ingresar a un videojuego, toca en Juegos y selecciona el de tu preferencia. También puedes escoger entre una gran variedad de conciertos, series de televisión o si lo prefieres, escuchar la radio, sintonizando la estación de tu gusto con las flechas de la parte inferior de la pantalla. Recuerda conectar los audífonos directamente en la pantalla, ya que funcionarán como antena. Puedes subir o bajar el volumen con las teclas ubicadas al centro de la pantalla. Si no deseas hacer uso de esta pantalla, solo oprime el botón de apagado. Recuerda que para el correcto funcionamiento de esta pantalla, debes tener en cuenta lo siguiente. No forces el ángulo de posición de la pantalla. Puedes dañarla. No toques la pantalla con alimentos, bebidas u objetos puntiagudos. Ahora listo para divertirte. Siéntete cómodo y disfruta de tu viaje. Gracias. 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 Gracias.